he actualizado este telefono casi mitico el xiaomi mi a2 uno de esos raros telefonos de xiaomi que no traian la capa de personalizacion miui y que actualmente lleva años sin actualizaciones oficiales salio a la venta con android 8 y quedo en android 10 no fueron tantas las actualizaciones que desde xiaomi aseguraban que tendria en un primer momento bueno pues para este tipo de telefonos que no son muy potentes si quieres instalar una rom no oficial yo recomiendo una rom ligera como puede ser la rom pixel experience que lo lleva hasta android 13 consumiendo muy pocos recursos de sistema no vas a encontrar muchas opciones de configuracion pero te aseguras que el telefono va a estar actualizado y las aplicaciones funcionando con bastante fluidez teniendo en cuenta que el procesador es un snapdragon 660 de todas las rom que he mostrado en mi canal esta es la rom android que mas trabajo me a costado instalar no es la tipica rom que se instala desde el recovery tvrp y listo ademas voy a realizar todo el proceso desde cero sin usar un ordenador me habéis pedido que haga mas videos de la aplicacion bookhiker bueno pues aqui tenéis todo el proceso desde desbloquear el bootloader pasando a instalar un nuevo recovery y flashear los archivos de esta rom pixel experience sin usar un ordenador esta rom la puedes encontrar en la pagina web del desarrollador hay para muchos modelos y marcas de telefono para el mia2 tendremos android 13 en la version plus que trae algunas opciones mas pero realmente es una rom casi sin opciones si no tienes un mia2 sigue la guia de instalacion de tu modelo de telefono en mi caso tengo que descargar cuatro archivos que aparecen en la guia y los descargare a este segundo telefono que hara las veces de un pc con una consola de comandos de ms2 emulada para desbloquear el bootloader vamos primero a habilitar las opciones de desarrollo pulsando siete veces sobre el numero de compilacion entramos en opciones de desarrollo que estan por aqui y activamos la opcion desbloqueo oem y tambien voy a activar la depuracion por usb en el telefono que tiene boothiker instalado conectaremos un hub usb o un simple adaptador otg tambien te puede servir si no detecta el telefono volvemos a reconectar los dispositivos hasta que salgan las ventanitas de boothiker que tenemos que aceptarlas todas vemos que aparece el telefono aqui conectado bueno pues en la categoria comandos abrimos una consola de comandos y ponemos reboot bootloader pondre escritos todos los comandos para pc que a veces difieren un poco de los comandos que voy a poner en este telefono tecleamos reboot bootloader y va a iniciar en modo fast boot y aceptamos siempre las ventanitas ahora vamos a la categoria fast boot y ponemos el comando para desbloquear el bootloader que en este xiaomi no es obligatorio usar la herramienta mi flash unlock para pc en este caso seria introduciendo el comando fast boot oem unlock y te aparecera un dialogo seleccionamos unlock con los botones de volumen y power para que desbloquee el bootloader esto eliminara todo lo que haya en el telefono aplicaciones de usuario fotos videos etc voy a iniciar directamente en modo fast boot pulsando el boton volumen menos al reiniciar volviendo a la consola de comandos con fast boot device sabremos si el telefono de la derecha detecta el modo fast boot del telefono de la izquierda vemos que lo detecta y ahora instalamos el recovery que no es un recovery tvrp sino uno de la rom pixel experience que es necesario para poder instalar la rom asi que tecleo fast boot flash boot y desde este boton de arriba seleccionamos el archivo del recovery que lo descargue de la guia de explicacion de la webpixel experience pulsamos intro y ya esta instalado el recovery para iniciar en modo recovery en este teléfono tenemos que iniciar pulsando el boton volumen max ya estamos en el recovery no tiene muchas opciones precisamente pero sirve para eso para instalar la rom asi que pulsamos en aplicar actualizacion desde adb y en el telefono pc en la categoria fast boot abajo del todo entramos aqui en sideload y en el telefono simplemente tenemos que seleccionar el archivo copy partitions no hay que poner comandos como en el pc aquí seleccionamos el archivo y esperamos a que termine ya termino ahora desde las opciones del recovery vamos a reboot to bootloader entramos en la consola de comandos para comandos fast boot vemos que detecta el telefono en fast boot y ponemos el siguiente comando fast boot uip-super y el archivo .img que se llama super y listo ya esta flasheado reiniciamos el modo recovery boton volumen mas al momento de reiniciar y ahora si por fin llega el momento de flashear la rom pixel experience vamos a apply update from adb y aqui abajo en sideload seleccionamos el archivo de la rom que pesa 1.5gb esperamos que buhaeger cache el archivo y directamente empieza la instalacion asi que vamos a esperar a que termine ya ha finalizado hacemos un factory reset para eliminar posibles rastros del anterior rom y por ultimo ya si reiniciamos al nuevo sistema pixel experience es una rom bastante ligera apenas tiene opciones esto es lo mas que he encontrado relacionado con juegos de todas formas como ya digo es una rom muy ligera que sin opciones de rendimiento ya funciona con bastante fluidez y es perfectamente usable para el dia a dia no he notado fallos en nada al menos en este telefono ya sabemos que una misma rom puede ir muy bien o muy mal dependiendo del modelo de telefono bueno pues espero haya servido este tutorial para tener una cierta idea sobre como instalar una rom un recovery desbloquear bootloader usando otro telefono nos vemos en el proximo video